Hola de nuevo. Hola. Bueno, estamos aquí. Queremos hablar un poco de nuestros planes. Él quiere hablar. No, yo quiero escuchar y hacer preguntas. Vale. Vale, Cintia. Vamos a mudarnos a España, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuándo? En dos años. En dos años. ¿Qué? ¿Sabes qué me dijo Keith? Keith, mi alumno. Hola, Keith. Hola, Keith. Dijo, Cintia, tienes que aprovechar porque solo tienes dos años más de disfrutar de la comida inglesa y el clima. Sí. Yo estaba en la cocina cuando esta estaba hablando con Keith y yo oí eso de la comida inglesa. Ja, 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 ja. Tintia. Fue el chiste de Keith. Y yo seguí el chiste porque fue un chiste gracioso. Muy malo. Muy bien, Keith. Fue un chiste muy gracioso. Entonces, sí, tengo dos años más de disfrutar del clima tan hermoso en Inglaterra y de la comida tan rica y variada. Espera, ¿vale? ¿Hoy hace calor o no hace calor? Sí. A ver, la verdad sea dicha, voy a echar de menos Inglaterra porque he vivido diez años y casi bueno, once casi. El treinta y tres por ciento de tu vida. Sí. Y ya, no sé, es mi casa inglesa. Sí, sí. Y el clima, pues estoy acostumbrada al clima y la comida, la verdad que yo preparo mi propia comida vegetariana que no es ni española ni inglesa. No. Es mi comida. Sí. Entonces la comida, quizá, no sé, no sé si echaré de menos algo en particular de la comida, pero... Hombre, el clima, no voy a echar de menos el clima de Inglaterra. No, el clima, no. No voy a echar de menos el clima. Es que sí, en el verano sí hace calor un poco. Sí. Pero el verano es tan corto aquí y tenemos mucha lluvia, mucho frío. Sí. Es una pena. Sí. Es una pena. Sí. Tenemos la calefacción puesta ocho meses del año. Es que es un país muy bonito, Inglaterra, ¿sabes? Muy bonito, sobre todo, sobre todo digo, yo porque conozco esta parte, la parte del norte, es muy bonita y muy verde y la gente es muy amable, muy cariñosa. Sí, eso sí. Eso sí. Gente muy buena, pero el clima es una mierda. Sí. Es una realidad. Está prohibido... Perdón, el clima es terrible. Terrible. Sí. Bueno, entonces nos mudamos a España. ¿Este año? ¿En qué año estamos? ¿En serio? Sí. En el año 2014. Es que este vídeo va a durar mucho, Silvia. Vale, en el año 2014, vamos. Vale, entonces, en el verano de 2016... Sí. Nos vamos, ¿no? A España, sí. Sí. Tenemos un problema, ¿verdad? En cuanto a... Sí. Sí. En cuanto a... ¿Qué problema? Bueno, voy a explicártelo. Tenemos una casa llenísima de cosas. Sí. Vale. Aquí. Que se han acumulado durante diez años, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer para trasladarlas? Para mudarnos. No, para llevarlas a España. Pues una opción... Hay muchas opciones. Una es vender las cosas. Sí. Y vamos a tener que vender algunas cosas, ¿verdad? Recogeríamos como mil libras. O... O regalarlas. O regalarlas. Sí. Pero es que son muchas cosas. Sí. O podríamos alquilar un camión. Sí. O una furgoneta. Sí. Grande. Grande. Y alquilarla aquí. Sí. Se puede alquilar aquí y luego dejar... déjalo allí. Y dejarla en Madrid. Sí. En Madrid, no. En otro sitio. Como Alicante. Ah, vale. Pues Alicante. No me importa. El camión cuesta... va a costar algo como dos mil euros. Dos mil euros o tres mil. No me acuerdo. Sí. Sí. Pero eso es... creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, si tenéis ideas para... Sí. Gente que haya... se haya mudado a España o a otro país. Sí. Pero es que tenemos que llevar... llevar cosas. Sí. Sí. Y me da pena cambiar de casa porque esta es mi casa y... Cierto. No sé. Es una casa grande, pero la casa donde nos mudamos es un poco más grande. Bueno, un poco. Bastante. Bastante. Sí. 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 Y en el campo... que yo quiero vivir en el campo. Realmente por eso nos mudamos. Sí. Por... por vivir en el campo... Claro. Y... Claro. Y... 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 Por el clima. Lo que pasa... tenemos un plan de tener nuestro... nuestro negocio solamente desde casa. Trabajar desde casa. Sí. Y... Por eso podemos mudarnos a España sin... tener que cambiar de trabajo. Claro. No. Seguimos con el mismo trabajo. Sí. Sí. El mismo trabajo. Mi... La única preocupación que tengo es de internet allí en el chale. Ah. No te preocupes. Funcionará. Porque tenemos banda ancha en el chale que está en las montañas. lejos de todo. De la civilización humana. Sí. Sí. Hay cabras y... Tengo un vecino. Un vecino, sí. José. Hola, José. Hola, José. Eh... Pero la banda ancha es de 10 mega... dicen. No sé. Es que no sé. Tenemos que probar internet. Este verano. Sí. Vamos a verlo, ¿no? Eh... Y... ¿Por qué quieres mudarte a España, Cintia? Tú. Pues... Eh... Razón número uno... Por mi familia. Porque... He vivido aquí 10 años. Casi 11. Cuando me vaya 13 años. En Inglaterra. Tengo un hijo. Y... Quiero que mi hijo esté con mi familia. Yo quiero estar con mi familia. Creo que... Ya... Me toca, ¿verdad? Sí. Sí. Me toca estar con la familia. Sí. Un poco. Sí. Y mis hijos... Bueno, en dos años mi hijo va a estar en la universidad. Mi hijo grande. Y mi hija... Eh... Ella va a empezar la universidad también. Sí. O el instituto. Y... Y... ¿Tú por qué te quieres mudar? Porque... Para... Para... Un cambio. Para... Hacer otra cosa. Para mejorar mi español. Para... Eh... Para... Eh... Disfrutar de un... Un poco de sol. Y calor. Para... Tener nuestra casa allí. Sí. Sí. Y muy... Por muchas razones. Voy a por Sebastián. Para que vean a Sebastián. ¿Vale? Entonces, Sebastián va a entrar. Ya tiene... Eh... Dos años y medio. Entonces, si... Si... Eh... Ves los vídeos de... Los primeros vídeos. Ni siquiera... Eh... Existía. Sebastián. Mira, Sebas. Es un vídeo. Mmm. Di hola. Di hola. A ti. ¿Quieres a ti? Sí. Dile a la abuela. Que te dé a ti. Di adios. Di adios. Di adios. Di bye bye. Bye bye. ¡Muy bien! Venga. Vamos a por a tí, ¿vale? Vamos a ir a por a tí ahora. Ok, entonces. Ate. Ate es... Es chocolate. Y ahora Sebastián puede contar en inglés hasta 12 o algo así y en español también y él sabe el alfabeto en los dos idiomas, ¿verdad? Sí. Sí. Y muchas palabras ahora. Pronuncia, pronuncia. Pronuncia inglés mejor que yo, por supuesto que mi padre. ¿Uno a ti? ¿Uno a ti? Vale. Entonces, pues nos vamos y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Qué rico!